Esta noche le presentamos la historia de Ángel Coc, un hombre de 36 años, trabajador de la construcción que todos los días viaja a la capital desde su natal San Juan Zacatepeque, para ganarse el sustento diario, así poder mantener a su esposa y cinco hijos. Un día de marzo, mientras llegaba a su destino en un bus de transporte extreurbano, al intentar bajar del bus, el piloto aceleró la marcha, provocando que las llantas traseras lo arrollaran y le pasaran encima de una de sus piernas, dejándolo gravemente herido. Y ahí fue por donde yo me caí, y la verdad que de ahí cuando el golpe, cuando yo caí, ya no sentí, solo sentí el dolor de ahí en mi pie. Y hasta de aquí en el hospital me vinieron a dejar como a las seis menos cuartos de la mañana. Las llantas del bus le pasaron encima. ¿Manda? La llanta de atrás fue que, ¿qué pasó de ahí sobre mi pie? ¿Actualmente cómo se encuentra ya su pierna? Pues la mera, la verdad, de los doctores, de lo que me dijeron, que ya la carne de todo, ya se encuentra bien, entonces ellos me hicieron el injerto el viernes. Hace dos semanas nació su último hijo. Su esposa no puede trabajar y él tampoco por el accidente. Los médicos le han indicado que podría estar de uno a dos meses internado, dependiendo la evolución de sus heridas. Aturdido y angustiado, no sabe qué hacer para obtener dinero y que su familia pueda alimentarse. Por ello, ruega por ayuda del prójimo. Pues la mera, la verdad, yo le he pedido mucho a Dios y también, como le digo, gracias a ustedes, que ustedes vinieron acá, pues, y también, este, le digo a las personas, si las personas tienen un buen corazón, si me quieren apoyar, pues, con un granito de arena, se los agradezco mucho.